¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y vámonos con lo bueno que tuvo la jornada a nivel nacional, Monterrey, que ya agarró su paso y sigue ganando el último partido. Bueno, le ganó a Toluca media semana y fue a ganarle a un campo muy difícil al Santos de Torreón, ganando el último minuto. Ya le había ganado a Cruz Azul para llegar a la final de la Conca Champions. Entonces este Monterrey ya está embaladito y ya es segundo lugar general a un punto del América. Claro, con un partido más, pero ya está a un punto del América. Entonces muy bien. Y el sorprendente, sorprendente, sorprendente Atlas. Los de la Academia que ahí vienen ganando, que ahí vienen demostrando que vencieron a León, categóricamente, sin lugar a dudas. Y ya están ahorita en cuarto lugar de la tabla general. Entonces el Atlas muy bien, jugando muy bien, saben lo que juega. Y bueno, pues ahora sí que con sus jugadores, con Barbosa, con Furch. La verdad que está dando muy buenos resultados y bueno, pues hace soñar a las margaritas o a la Academia. La Academia, los zorros. Y bueno, pues ojalá ahora van contra las Chivas en el Clásico. Habrá que ver si por fin pueden quitarte esa jetatura de tantos torneos sin poder ganarle a las Chivas. Otra cosa buena, dentro de lo malo que tiene el Toluca, bueno, pues llegó a mil partidos en torneos cortos, siendo el primer equipo en que llega a esta cantidad de partidos logrados. En el ámbito internacional, pues lo emocionante que nos entregó el partido clásico de Roma. Entre el Alasio venciendo a la Loba. Espectacular, a la Loba. Espectacular, un buen partido. Las Águilas le ganaron a la Loba. Entonces, muy buen juego. Están siendo equipos contendientes, están en la parte alta. Y exacto, y contendientes, porque la Juve, bueno, ya. Exacto. Y luego, sí, la Loba, va a llorar, pero bueno. Y luego, 13 años después, la tercera generación de los Maldini se hace presente. El hijo de Pablo Maldini, Pablo Maldini, anotó gol con el Milan, el Milan que va en segundo lugar. Solamente atrás del que lleva paso perfecto, que es el Nápoles. Nápoles, todos ganados, sí. Todos ganados y que también está en lo bueno. Pero bueno, ahora sí que la tercera generación de los Maldini empieza a hacer historia con el Milan. Cesare, Paolo y Pablo. Sí, Pablo. Entonces, pues, ahí va. Ahí va la generación de los Maldini. Entonces, pues, eso sería lo bueno de esta semana. Qué bien. Bueno, pues, pasando a lo malo, pues, en el ámbito nacional ponemos al Santos. Porque también es un equipo de nómina alta. Y bueno, es sumamente inconsistente y se ha venido a la bajadilla. Aunque están todavía en buenas posiciones. Pero, pues, bueno. Así como criticamos a los Pumas las últimas tres semanas. Pues, ahora el Santos también lo vemos totalmente inconsistente. Y bueno, yéndonos al ámbito internacional. El poderoso y súper reforzado Manchester United. Tuvo tres derrotas sumamente dolorosas en fila. Primero en la Champions contra el Young Boys. Luego fue eliminado en la Copa de la Liga por el West Ham. Y ahora en la Liga, el otro equipo violeta azul, el Aston Villa, le ganó también. Y bueno, cabe mencionar que también en lo malo está el penalti terrible que tiró Bruno Fernández en la última juega del partido. Que la mandó más lejos que Sergio Ramos. Pero bueno, también en el ámbito internacional. El Hertha Berlin, digo, no es un equipo de ProSeapen y mucho menos. Pero bueno, también fue goleado por 6-0 por el Leipzig. Y bueno, ya un poquito en un ámbito más personal. Pues bueno, nada es mencionar lo malo que James Rodríguez. Que era un jugador llamado a ser una leyenda. Pues bueno, ya deambuló en el Madrid, en Bayern, en el Everton. Y pues ya acabó. Por lo menos parece que va a acabar en Qatar. En la Liga de Qatar. A un muy, muy bajo nivel. Pero bueno, que está peor que lo malo, agitador. Sí, pues lo feo, vámonos con lo feo que en el clásico, el clásico 0-0 entre las chivas y las águilas. Donde pues todavía lo más feo, además del resultado. Porque pues uno espera en esos partidos ver espectáculo. Y el espectáculo fue el que dieron las chivas y el bat, el chivar. Donde pues dos jugadores por lo menos de las chivas debieron haber sido expulsados. Uno en una jugada, una entrada artera. Donde pues realmente sí le dio un verdadero planchazo. Y bueno, pues no lo expulsaron. Y ya después también en otro donde le hicieron a Henry Martín sacar el ojo. Ponce también. Y estaba enfrentito el árbitro, ¿no? Y eso es lo increíble. Ni el VAR ni el árbitro hicieron nada más. Ninguno de ellos. Sí, o sea, hicieron porque debió haberse revisado. O sea, sí, el árbitro le sacó tarjeta amarilla a él y a Guilino. Pero de ahí no pasó. Pero sí era una expulsión clara. Y pues una pena, ¿no? Que en partidos como estos solamente resalte lo malo o lo feo que son estas cuestiones. También dentro de lo feo está el Necaxa y el Tijuana, ¿no? Que siguen sin aprovechar las oportunidades para poder ganar. Y sobre todo en este caso, bueno, el Tijuana que empató contra Mazatlán. 0-0. Quedó el agitador. Ya se lo quiso. Ya regresó, ya regresó. Bueno, y regresando a lo de Necaxa, el DT Memo, pues fue, pues ahora sí que sí ya le dieron cuello crán a la lacrán. Y qué pena, ¿no? Porque pues apenas se estaba formando un buen equipo o por lo menos esa era la idea de ir haciendo un buen plantel con la inversión que se había traído de Estados Unidos. Principalmente los inversionistas son de allá, de Hollywood. Pero pues no ha servido de nada la lana. Ozil está enojado. ¿Eh? Ah, pues sí, Ozil, claro, es uno de ellos. Eva Longoria. Sí, sí, qué pena, ¿no? Qué pena con las visitas, pero pues así es acá. O sea, realmente si no saben comprar y traer buenos refuerzos, es lógico, ¿no? Que el equipo no funcione. No importa qué director técnico esté al frente, si no hay equipo, si no hay buen plantel. Y bueno, vámonos a lo fútbol internacional donde el Atlético de Madrid pierde ante el Alavés y de fea forma, porque pues trajeron supuestamente a Griezmann, ¿no? Para que fuera un gridente a la ofensiva con Suárez y con Joao Félix. Entonces, aunque Joao Félix no jugó este partido por suspensión, pues no se vio nada, ¿eh? Ni Suárez, ni Griezmann. No, Griezmann terrible. Ni nadie más. O sea, desde el plano... Y el Alavés les pudo haber metido unos dos más, ¿eh? Fácil. Pues sí. Y el que ahora todavía es campeón, pues así no creo que vaya a ser otra vez. Es eso que creo que quedará así. Así que bueno, esperemos que más adelante cambie el Cholo su sistema y pueda hacer funcionar este equipo, porque se espera mucho de ellos. Claro. Yo creo que es el equipo que me fue armado. Bueno, y en lo feo que el Getafe de Michel y Macías no tienen ni un punto, pero bueno. Nunca no han ganado nada. O sea, ni un empate siquiera, pero bueno. Y no notaron otra vez. Ni goles ni puntos. Entonces, ¿cómo van a ganar? Ya van a ganar algo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Supuestamente Macías se fue para triunfar, ¿no? En fin. Sí, claro. En fin. Bueno. Pues eso es lo que tenemos, eufóricos. Así que también ustedes denos sus opiniones, compartan y denos su valioso like, que nada les cuesta. Continúen con nosotros. Gracias.